Hasta los balcones de estos apartamentos han llegado las olas en el norte de Tenerife. El agua llegó a alcanzar los seis metros y a arrancar los barrotes como si fuesen de papel. Un envite feroz que ha azotado las localidades de Garachico y Tacoronte. El temporal ha obligado a evacuar a un centenar de personas que se encontraban residiendo cerca de la costa. Los daños materiales son ingentes, aunque por fortuna no hay que lamentar heridos. Cuando de repente vino la ola y le cayó encima, el ventanal le cayó encima, él pudo saltar, gracias a Dios. Fue horroroso. Es impresionante la ola que entró por aquí. El mal tiempo ya ha dejado dos muertos. Una anciana que falleció ahogada en la localidad gallega de Viveiro, en Lugo, cuando la crecida de un riachón inundó su casa. Y un hombre que el pasado jueves cayó a un torrente en Girona.